Se da la recta R de ecuación R, x-2y-2z igual a 1, x-5y-z igual a 0, y el plano pi de ecuación pi, 2x-y-nz igual a p, donde n y p son parámetros reales. Obtened razonadamente, apartado A, todos los valores de n para los que la intersección de la recta R y el plano pi es un punto, apartado P, el valor de n y el valor de p para los que la recta R está contenida en el plano pi, apartado C, el valor de n y todos los valores de p para los que la recta R no corta el plano pi. Comenzamos la resolución del segundo ejercicio. Nos dan una recta R y una plano pi, pero pi nos lo dan en función de dos parámetros, n y p, siendo n y p número real. El primer apartado me pide cuánto vale n para que pi y R sean secantes. Bueno, esto, la forma, para mi gusto, más eficaz para hacerlo, tal como nos han dado las ecuaciones, que son en forma general, es decir, que para que pi y R sean secantes, es decir, se corten en un punto, el sistema formado por ellos debe ser compatible de terminal. Es decir, para que sean secantes, x menos 2y menos 2z igual a 1, x más 5y menos 3 igual a 0, y 2x más y más nz igual a p, esto debe ser un sistema compatible de terminal. Y para poder determinar el valor de n para el cual este sistema es compatible de terminado, lo mejor, lo más rápido, es aplicar el teorema de Rouchet. ¿De acuerdo? Entonces, como comento habitualmente, cuando vas a aplicar un teorema hay que enunciarlo. Yo no lo escribo aquí por cuestión de espacio, pero vosotros debéis enunciarlo, ¿vale? Para que el sistema este sea compatible de terminado, según el teorema de Rouchet, la matriz A, que es esta, debe tener rango 3. Si la matriz A tiene rango 3, nos aseguramos ya que la ampliada tiene rango 3, y por lo tanto que el sistema es compatible de terminado. Como hemos dicho, tenemos que aplicar el teorema de Rouchet para calcular el valor de n para que el sistema sea compatible de terminado. Para ello, lo que vamos a hacer es calcular el determinante de A y ver el valor del rango de A en función del parámetro n. ¿De acuerdo? Bueno, si hacéis el determinante de A, podéis ver que os va a quedar 7n más 23. Igualamos a 0 y vamos a obtener lo siguiente. Despejando es, si n es distinto de menos 23 séptimos, el sistema es compatible de terminado, ya que el rango de A será 3, el rango de la ampliada será 3, y el número de incógnitas es 3. Y por lo tanto, puedo ya resolver este primer apartado A diciendo que para n distinto de 23 séptimos, las rectas, perdón, las rectas, no, la recta y el plano son secantes. Y así quedaría resuelto el primer apartado. Pero 2, 1, ¿eh? Bueno, para... En el apartado B nos piden que calculemos los valores de n y t para que r esté contenida en el plano pi. Aquí tenemos el dibujo, este es el plano pi, y aquí tenemos la recta R. Para ello, el sistema debe ser compatible indeterminado, puesto que las soluciones de este sistema de ecuaciones son infinitas. Todos aquellos puntos de la recta R que están incluidos en pi. Seguimos aplicando el teorema de Rouchet y vamos a conservar lo mismo que hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Ahora lo que pasa es que debemos ver qué pasa cuando n es igual a menos 23 séptimos. Para ello, aplicamos el famoso método de Gauss, en estos casos. Lo único que con el menos 23 séptimos trazando por aquí va a ser un poquito más incómodo. ¿De acuerdo? El método se aplica de la forma habitual, fila 2 menos fila 1, y fila 3, pues la fila 3 menos 2 veces la fila 1, anulando los puntos que están debajo del pivote. 0, 1 menos 1 es 0, 5 menos menos 2 son 7, menos 1 menos menos 2 es 1, y 0 menos 1 es menos 1. Y aquí pues lo mismo, 2 menos 2 es 0, 1 menos menos 4 son 5, ¿vale? Ahora viene la operación más complicada, que es la de menos 23 séptimos más 4. Menos 23 séptimos más 4 da 28, da 5 séptimos. No la hago, ¿de acuerdo? Es menos 23 séptimos más 4. Y aquí, en el último, quedaría p menos 2. Y ahora nos han quedado aquí un 5 y un 7, que no es lo más cómodo para hacer Gauss, pero no nos queda otra. La fila 3 será 7 veces la fila 3, menos 5 veces la fila 2. Fijaos que como son números primos entre sí, multiplico la fila 3 por el coeficiente, por el pivote y la fila 3 la multiplico, perdón, la fila 3 la multiplico por el pivote y la fila 2 la multiplico por el que hay debajo del pivote. Bueno, aplicando esto, llegamos, la primera fila se copia igual, 0, 7, 1, menos 1, 0, 0. Aquí ahora, con el 5 séptimos, me quedaría 7 por 5 séptimos, que son 5, menos 5, 0. Y en el último término, que es el más complicado, nos quedaría 7p menos 9. ¿Cómo he sacado el 7p menos 9? Lo pongo aquí, es 7 por p menos 2, menos menos 5. Sería 7p menos 14, más 5, 7p menos 9. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí nos encontramos con lo siguiente. Para que el sistema sea compatible indeterminado, lo que tiene que ocurrir es que 7p menos 9 tiene que ser 0. Por lo tanto, p debe ser 9 séptimos. Entonces, la solución de este apartado B, podríamos decir, ¿qué es? Para que R esté contenida en P, N debe ser menos 23 séptimos y P debe ser 9 séptimos. Los números que han salido no son muy bonitos. Pero bueno, son números también. De todas maneras, es fácil equivocarse en un cálculo de este tipo. Incluso yo aquí mismo puedo haberme equivocado. Lo importante es que esté claro el método y bueno, y si encima llegamos al resultado adecuado, pues mejor. Y vamos a poner el apartado C. Bueno, en el apartado C nos piden en IP para que R, en vez de estar contenida, sea paralela. Bueno, pues aprovechamos todo lo que hemos hecho antes. No lo voy a borrar porque es que es lo mismo. Hacemos un dibujo paralelo, ¿ves? ¿Vale? Es paralela. La recta es paralela al plano. Entonces, el método es el mismo. Vamos a seguir aplicando el teorema de Rouchet. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, en vez de ser el sistema compatible indeterminado, tiene que ser un sistema incompatible. Bueno, pues para que sea un sistema incompatible, tenemos aquí hecho todo el tinglado ya. ¿Qué tiene que pasar? Que 7P-9 tiene que ser distinto de 0. Con lo cual, P tiene que ser distinto de 9 séptimos. Por lo tanto, la solución ya casi, como ya hemos hecho todo el trabajo, es casi inmediata. Con lo que tenemos hecho. Solución para no quiero tapar para que R y P sean paralelas N tiene que ser igual a menos 23 séptimos y P tiene que ser distinta de 9 séptimos. Y con eso quedaría ya resuelto el ejercicio 2 en los cuales, si os habéis fijado, los tres apartados están muy relacionados entre sí y se podría haber hecho todo como un apartado. Mucho cuidado con los cálculos. Puedo haber cometido algún error de cálculo. Si alguien lo ve, le agradecería que me lo comunicara. Y si está bien, pues, está bien. Gracias. 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 Gracias.